22 de agosto del año 2023, información de último minuto. Hace momentos mexicanos, el actual gobernador de Jalisco, representando a Movimiento Ciudadano, ha declarado públicamente ante los medios de comunicación que se baja del movimiento, se baja de su partido político, una declaraciones totalmente sorpresivas, donde anuncia Enrique Alfaro inclusive que Movimiento Ciudadano no tiene absolutamente nada que hacer para las elecciones del próximo año 2024. Las cosas con los planistas se complican, siguen cuesta abajo y hoy lo vamos a analizar. Los invitamos a que le ponen arriba, a que se suscriban a este canal y arrancamos de esta manera, mexicanos. ¿Cómo es que detona la situación de Enrique Alfaro y el partido político que él representa, que es Movimiento Ciudadano, y en el cual quien mueve los hilos es nada más y nada menos que Dante Delgado? Pues resulta, fíjense, que Movimiento Ciudadano ha sido muy insistente en el hecho de ir solo a la presidencia del próximo año. Ha dicho Movimiento Ciudadano, no nos vamos a sumar al PRI, al PAN y al PRT. ¿Cuál es una de las principales razones por las cuales Enrique Alfaro hoy estalló? Porque Enrique Alfaro había dicho, Movimiento Ciudadano se tiene que sumar a la oposición, se tiene que sumar a la coalición Va por México. Y esto evidentemente chocó con las ideologías de Movimiento Ciudadano. O sea, no iban de acuerdo. Hoy Enrique Alfaro se deslinda en Movimiento Ciudadano, como lo están viendo ustedes aquí en pantalla. Les voy a compartir las recientes declaraciones donde el gobernador habla sobre que Movimiento Ciudadano no tiene rumbo, no da para más Movimiento Ciudadano, que las encuestas, supuestamente dice Movimiento Ciudadano que ellos deben de ir solos. Dice Enrique Alfaro, yo no estoy de acuerdo, no deben de ir solos. Y que Movimiento Ciudadano quiere someter a todos a la voluntad de las cúpulas. Vean lo que acaba de declarar el gobernador de Jalisco. Sobre esos temas porque, pues ya lo dije, estoy fuera de esa agenda y la verdad es que después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar. ¿Se decepcionó de la reunión? Sí, me parece, me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Bueno, solo para aclarar, no tener algún error o una imprecisión. Los que no coinciden genéticamente son los del primero restos localizados en un carro o los otros cuatro que eran localizados en una fila. Les paso ahorita los datos ya para no... ¿Dónde está...? A ver, Álvaro, para que les digamos con toda precisión cuáles son. Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos. No, porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos. O sea, ya hay información de que esos no son. Pero, además para corroborar cuáles son los que están hablando. ¿Lo qué? No, tampoco. MC es un proyecto político que ya es mayor de edad y seguramente vamos a encontrar o van a encontrar la forma de procesar las decisiones aquí. Yo estaré concentrado en ser gobernador y no distraerme con temas en el coraje. Me gustaría que estar en los informes de... No es mi tema. Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano los llevé a ganar elecciones muy importantes. Se encarició un proyecto exitoso. Convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional. Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordina el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni discutir nada. Que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte. ¿Corre el riesgo de perder el registro del Movimiento Ciudadano? ¿Se equivocan desde hace 12 años? Pues yo creo que... Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble que lo único que están generando es, insisto, que este proyecto nacional de Movimiento Ciudadano no tenga rumbo claro, que no tenga propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso. Es decir, respeto mucho alante. Él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener ni acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano. ¿Y en esa área? ¿No se ocurre desde el propio Clemente Castro? Sí, claro, de mis amigos, claro, de los alcaldes, de MSI, de Morena y del PRI, del PAN, del área metropolitana, estaremos en todos los índoles. ¿Por qué va a ser en la universidad para el trato de Clemente Castañeda? No, pregúntale a Clemente, no, no, no tengo idea, no tengo idea, pero no lo sabemos. No me tengo al agua, gobernador, no me parece que para que se me empiega. Bueno, ahí están los puntos importantes que destaca el día de hoy Enrique Alfaro, ¿no? No hay futuro para Movimiento Ciudadano, las decisiones que ha tomado Dante Delgado no son las decisiones que yo tomaría, dice Enrique Alfaro, y por ende aquí chocamos, ¿no? En un choque de ideologías, que si ustedes se fijan, en Movimiento Ciudadano todos van con el mismo pensamiento, todos van con la misma idea, con la misma convicción, de decir, el próximo año 2024 vamos solos. Una de las recientes declaraciones, se las tengo aquí en pantalla, el caso de Álvarez Maínez, no, legislador de Movimiento Ciudadano, desde Michoacán, él dio a conocer el pasado 18 de agosto que Movimiento Ciudadano va solo, rumbo a las elecciones, que no se va a sumar a la oposición. Una de las principales peticiones de Enrique Alfaro, ¿cuál fue? Movimiento Ciudadano se tiene que sumar al PRI, se tiene que sumar a la coalición Vapor México. Dice Dante Delgado, oiga, nosotros no vamos con el PRI ni a la esquina, o sea, aquí ya vemos claramente el roce que tiene Movimiento Ciudadano con el PRI y por ende, al tener este choque con el PRI, pues no se van a sumar a esta coalición integrada por el PAN, PRI y PRD. Ahí nomás lo puntualizamos, lo dejamos bien en claro. Entonces, así es como se están moviendo las cartas, las fichas en esos instantes, ya Enrique Alfaro dice, yo no voy a acompañar al proyecto, yo no voy a acompañar a Movimiento Ciudadano. Y qué curioso, miren, Xochitl fue a Jalisco, Xochitl va a Jalisco y detona la relación entre Alfaro y Dante Delgado. Escaló de tensión este tema. Ahora, qué también ocurrió en el estado de Jalisco que todos ustedes tienen que conocer. Sucedió que maestros se revelaron en contra del actual gobernador. Porque los maestros, los docentes presentes le gritaron libros, libros, libros. Este es un reclamo que hemos estado viendo en distintas entidades del país. El caso de Chihuahua, el caso también, por supuesto, de Coahuila, donde son dos estados en los cuales un juez ha frenado la entrega de estos libros de texto. Jalisco se perfila ello, pero los docentes hoy hasta lo abucharon, miren, por el retazo de los repartos de los libros. Vean estas imágenes. Yo no comparto la visión de quienes sostienen que los libros de texto quieren construir un modelo comunista y todo eso que se ha dicho. Yo creo que los libros de texto tienen errores que se tienen que corregir, tienen cosas que se tienen que mejorar, pero sigo creyendo que son una herramienta fundamental para educar a las nuevas generaciones de calisenses y de mexicanos. El problema, el problema, y aquí no quiero más que puntualizar en dónde estamos hoy, es que hay en este momento una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido. Es contundente y es clara. Pues yo no sé, lo digo con respeto para todas y todos ustedes, imagínense que llegáramos a un país, insisto, no estamos debatiendo, yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto, nomás les hago una reflexión, imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple, imagínense si llegamos a eso, imagínense que se ponga en este país a disposición de cada gobernante en cumplir el modelo de separación de poderes, lo digo con toda claridad, estamos construyendo una ruta para resolver el problema de la mano del sindicato de la sección 47 y de la sección 16, no vamos a dejar a nuestras niñas y niños sin las herramientas para poder aprender, pero quiero que quede claro que este problema no lo generamos nosotros, ni somos parte de la disputa, el gobierno de Jalisco no interpuso ninguna controversia constitucional porque nosotros sí participamos en el proceso de consulta para la construcción del nuevo modelo, aquí no hay cuestiones políticas o partidistas que nos distraigan, yo quiero ayudarle, quiero ayudarle al presidente de México a construir un nuevo modelo de educación para este país, no debe de haber pleito, no debe de haber disputas partidistas, pero se deben de poner las cosas con claridad en la mesa, ¿saben cuál es la ventaja de poder hablar así con ustedes? Que puedo hacerlo siempre viendo a los ojos a todo el mundo, que aquí no tenemos agendas ocultas, que tenemos claro que tenemos que seguir trabajando y que tenemos un problema que resolver como país y como Estado, lo vamos a hacer en los siguientes días de la mano de todas y todos ustedes. Ahí están las imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes, de igual forma, un punto a destacar, aquí sí, le doy la razón a Enrique Alfaro, es que él no se suma a la campaña de desprestigio, a la embestida, y tampoco a desprestigiar el actual modelo, ¿no? Los libros de texto que han sido una polémica total en noticieros que los partidos políticos han politizado con el tema, valga la redundancia, y así ha sido la cosa. Bueno, aquí, el abucheo de los profesores es por las decisiones y efectivamente decisiones judiciales, resoluciones por parte de jueces que han retrasado en muchas entidades del país la entrega de estos libros de texto que aquí en Jalisco y estamos hablando de un gobierno de Movimiento Ciudadano, bueno, sí, pero no, hoy Enrique Alfaro ha manifestado que él ya no se identifica con Movimiento Ciudadano, pero Alfaro, al final del día está de acuerdo con la entrega de estos libros de texto, entonces un punto favorable podemos decir, en este caso un gobernador de oposición diciendo, bueno, ¿saben qué? Pues yo no me sumo a esta campaña, a esta embestida, hemos visto lo que ha ocurrido en Coahuila, hemos visto lo que ha ocurrido en Chihuahua respectivamente, ahora una también de las declaraciones que dio a conocer el día de hoy el gobernador de Jalisco es el caso de los jóvenes en Lagos de Moreno, ¿no? Escuchen atentamente a ello. A ese tema, pues, seguimos viendo cosas muy raras, no se puede jugar con esos temas, creo que los medios de comunicación, lo digo con respeto, tienen que hacer una valoración sobre cómo manejar esa información porque lo que se generó durante el día domingo me parece de la más alta irresponsabilidad, incluso poniendo en riesgo una vez más a los elementos que tuvieron que acudir a atender reportes anónimos, la verdad es que es lamentable lo que sucedió y yo le pido a la gente que atendamos fuentes oficiales y que mantengamos todos una actitud responsable ante el hecho como esto. Bueno, entonces, aquí Enrique Alfaro se lanza en contra de los medios de comunicación, destacando que los medios de comunicación básicamente han publicado información sensible y que esto ha comprometido hasta, podemos decir, las investigaciones en curso realizadas por parte de la Fiscalía de Jalisco, ¿no? Entonces, se lanza totalmente Enrique Alfaro diciendo, oigan, ¿saben qué? esta información en cuanto a evidencia que hemos encontrado en las últimas horas de la finca allá en Lagos de Moreno no corresponden muchos de estos restos con los cinco jóvenes desaparecidos. Esto es muy interesante y esto sigue generando más preguntas, ¿no? Y hay ascos que se tendrán que dar a conocer en los próximos días. El presidente de la República dio a conocer en su conferencia mañanera que nada es definitivo que obviamente se va a tener que revisar el caso y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias tanto las autoridades allá en Jalisco como el gobierno federal haciendo mancuerna yendo de la mano para esclarecer los hechos. mexicanos, déjenos su opinión su punto de vista en información de último minuto. Vamos a ver algunos comentarios antes de despedirnos quienes están presentes en la caja de comentarios para quienes van llegando les dejo aquí en pantalla a la nota principal del día de hoy. Saludos, un abrazo a Sandra, a Lorena Medina, a Mauricio Simón, Salvador Marín, un abrazo, Rolando, un abrazo también, saludos a Luis, a Jerry, bendiciones, saludos a Juan, Cárdenas Solís, un fuerte abrazo, Domingo Hernández, Charo, un abrazo, José Mendoza, Raúl Villanueva, un abrazo, Mario Morán, y bueno, a todos ustedes mexicanos, les pido a todos que compartan, difunden este video, que tengan muy bonito día, una bendecida noche, a la hora que ven esta transmisión en vivo, me despido, bendiciones para todos, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!